¡Hey! ¿Qué tal parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno señores, señoritas, el día de hoy les quiero presentar mi motocicleta nueva Vale, voy a presentar mi motocicleta nueva No voy a entrar mucho en detalle en la motocicleta porque yo sé que muchos de ustedes la conocen Muchos de ustedes conocen esta hermosa motocicleta Bueno, inicialmente les cuento que no compré moto de alto cilindraje Realmente no compré moto de alto cilindraje y ya les voy a decir por qué Inicialmente esa era la idea, ese era pues mi proyecto, vender la MT-03 y comprarme una moto de mayor cilindrada, ¿cierto? Pero realmente no compré moto de alto cilindraje porque se me presentó una mejor oportunidad O sea, se me presentó un buen negocio Entonces realmente no lo hice, no compré moto de alto cilindraje Voy a esperar un tiempo mejor Decidí invertir el dinero en otra cosa más importante la verdad Entonces esa fue la razón, ¿vale? Pero tampoco me podía quedar sin motocicleta Y opté por comprar una motocicleta que fuera en un rango que no fuera tan lenta Tampoco pues es una máquina pues no es muy grande Nada por el estilo Volví nuevamente a la familia Suzuki ¿Listo? Volví nuevamente a la familia Suzuki Esa motocicleta que les voy a presentar la sube analizando hace tiempo Es más, antes de yo comprar mi Suzuki 050 Yo pensaba comprar esta motocicleta Muy bonita, tiene un diseño muy hermoso Un diseño único que no se ve tanto en la calle Allí van sabiendo cuál es Es una moto muy fina Es una moto que tiene mucha tecnología A muchas personas les parecerá costosa esta motocicleta A otras no A mí la verdad no me parece costosa esta motocicleta Para lo que es ¿Listo? Entonces Sin más rollo se las voy a presentar No les voy a entrar mucho en detalle en la motocicleta Porque ya muchos la conocen, ¿vale? Es una motocicleta de 150 centímetros cúbicos Sí, señores Me tocó bajar de cilindrada Pero bueno, después vendrán cosas mejores Entonces, sin más Vamos a presentárselas Bueno, parceros Con ustedes la nueva motocicleta Suzuki GSX-S 150 Parceros Esa fue la motocicleta que compré ¿Listo? Como les dije, no le iba a entrar mucho en detalle Con esa motocicleta Porque muchos de ustedes la conocen Es la 150 más rápida Actualmente del mercado En Naker ¿Listo? El tipo Naker Ya tenemos su hermanita Su hermanita La R La GSX-R La deportiva Que esa sí tiene mucho más fondo Y también está la R15 Que también anda muchísimo Pero entonces Esa fue mi elección Como les dije Volví a la familia Suzuki Motor muy confiable Es una moto Con un diseño muy hermoso Que casi no se ve en la calle Y parceros La verdad Estoy muy feliz Ya La llevo manejando Cinco días aproximadamente Así cinco días Y la verdad Me siento muy contento con la moto Yo Sea una moto De 100 150 Una 300 Una 1000 Lo que sea La verdad Les dedico mucho Le dedico mucho a la moto Y les tengo Mucho Mucho cariño A cualquier motocicleta Y a todas las cuido por igual Ya como les dije Ya muchos de ustedes La conocen Esa motocicleta Es modelo 2022 Y tiene Miremos el kilometraje Check Y tiene Tiene 4234 kilómetros Está Prácticamente nueva La moto Pues la compré De segundita Pero Viene la como está En excelentes condiciones Modelos 2022 Y la compré Con 4000 kilómetros Sino que ya le han dado Sino que ya le han dado Un poquito La moto Aún tiene garantía Con Suzuki Entonces Está muy muy nueva Y bueno Y ya también Empecé a modificarla Y lo primero que le hice Fue Le quité la cola Y le puse Estos direccionales led Le quité la cola Y también le quité El gato Por acá Le quité El gato Que lleva acá Abajo Porque cuando uno curvea Pega mucho Y es muy peligroso A veces Y también Le quita peso A la motocicleta Listo Esta moto Pesa aproximadamente 130 kilogramos Es muy liviana Es muy potente Motor con 19 caballos Prácticamente Con 14 Nm de torque Motor con caja cesta Motor con doble árbol de levas Un motor refrigerado Por líquido Y Con un diseño Único Y Digamos que algo exclusivo Porque esa motocicleta Casi no se ve En la calle Listo Casi no se ve en la calle Roba muchas Mirada la motocicleta Donde quiera que vaya Parcero Esta es una moto Muy muy completa En el mercado Ya Pues esa moto Lleva demasiado Pues ya lleva tiempo En el mercado Pero La verdad Muy buena opción Listo Esta motocicleta Actualmente Cuesa 10 millones 670 mil Sin papeles Aproximadamente Con papeles Está saliendo En 11 millones 300 mil pesos Aproximadamente Para muchas personas Les parecerá Algo costosa Para hacer unas 150 Pero parcero Créanme Créanme Que los vale Vale cada centavo Esta motocicleta Vienen las direccionales Que bonita Venga Prendámoslas por acá Vamos a A gomosear Entonces Prendámoslas Direccional Derecha Y miren Cómo se ve Hermosa Atrás Bueno Esto está un poquito Borracha Tengo que organizarla Bien Está un poquito Borracha Listo El stop Parcero La moto Fascinado La verdad Fascinado 140 kilómetros Limitada Le he logrado Pues sacar Si 140 Le he sacado 139 138 Le he sacado Limitada Pero Esa motocicleta Si la voy a reprogramar La verdad La voy a reprogramar La voy a dejar original Con el mofle original Con su filtro aero original Pero la voy a reprogramar Listo Ya Aquí en Medellín En Acetamotor Ya tienen El programa Para Para reprogramarla Listo Le voy a hacer Simplemente Esa modificación Y ya De resto Perfecta Esta es una motocicleta Que fácilmente Se le pega A una Pulsar 200 NS A una Duque 200 También Una FZ 250 También Pero si Y si la carretera Es larga Si el tramo Es largo Le puede estar ganando A una Duque 200 Y a una Y a una FZ 250 Fácilmente Le puede estar ganando A una NS No creo Que le gane A su original Porque La moto Se limita a 140 Y la NS Pasa por los 140 Cierto Pero lo más importante Esa moto Parceros Es su tecnología Muy Muy completa Tiene tecnología De una moto De 50 200 300 Tiene muy buena tecnología Y lo confiable De ese motor Demasiado Demasiado fino Listo Miren que motocicleta Tan hermosa Hermosa Simplemente hermosa Es muy pequeña Es muy ágil Es muy ágil En el tráfico Responde muy bien Para ciudad Responde perfecto Para viajar También responde muy bien Nada La verdad Como les digo Muy contento Es que Mira esa carita Es muy muy linda La verdad Había tenido la oportunidad De tenerla Como tan cerca Y analizarla bien Y parceros Es muy bonita La verdad Es muy bonita Esta motocicleta Miren la idea Y bueno Nada Entonces Bueno parceros Espero que les haya gustado El video No se olviden Suscribirse Seguir apoyándome Yo se que estamos De muchos videos Y tales Pero De pronto Les voy contando Mi experiencia Con la motocicleta Vale Bueno parceros Entonces nada Espero que les haya gustado El video Si olviden suscribirse Compartir Que me sigan apoyando Nos vemos en el próximo video